¿Qué onda? Chule CX, el día de hoy estamos en Mojang, nos está tomando el pelo de Sadot ATM. Vamos a ver, pues, este videazo, ¿por qué nos está tomando el pelo? Va a ser como el día de hoy de pura snapshot, ¿sabes? Porque ahorita salió de que también una, o sea, como ya un rework al skin de este nuevo, el bug, el esqueleto bug. Pero vamos a ver qué opina Sadot de este nuevo mob, qué opina. Y también, si no me gusta lo que opina, pues también haré un pequeño debate acerca de lo que yo también pienso. Porque, pues, al fin y al cabo, este mundo se basa en opinar y en debate, ¿no? O sea, siempre del lado del respeto y no del lado de ser grosero. Pero, pues, siempre hay que estar dentro del umbral de ser alguien respetuoso. Vaya, chavales, antes de empezar, les quiero decir que le den like al comentario fijado, este tuit. Por favor, chavales, ya, ya, que ya tenemos 45 likes, tío. El pico ya comentó, también le digo quién comentó y me sorprendió mucho ahorita. También, ¿quién? Espera, lo estoy buscando. El Hugo, el Hugo, la, la, ¿cómo dice? El creador, el creador de los videos de Hytale le dio like y comentó, ¿el evento será con Chule o no será? La verdad es que me, 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 me... Voy a llorar, güey, me cae muy bien. Así que ahora sí, vamos a empezar con este video de Sadot. ¡A ti, güey! Hace poco más de una semana, Mojang nos traía otra Snapshot para la 1.21. ¡Ey! En este caso, para sorpresa... ¿Qué pasó? ...de nosotros añadieron un nuevo Mojang. Añadieron al Bogged, un nuevo... ¡Ajá! ...es especial, ya que no solo es una skin diferente, sino que también tiene características exclusivas, como tirar flechas con veneno y tener menos vida. Para que... Es que literalmente el Stray, pero... Pues, con flechas de veneno, que para mí es mucho mejor. Es mucho mejor para mí. Eh... O sea, sirve de mucho más y es mucho más peligroso que el... Que el Stray. ¿Por qué? Porque el Stray te da, ¿qué? Debilidad y lentitud y es así como de, bueno... Pues de todas maneras, con un full... Netherite te mato en corto, ¿no? Pero este güey, si te alcanzan entre tres de estos... Ten cuidado, aunque tengas Netherite full, eh... Así, güey. ...este un poco más balanceado. Finalmente, Mojang está añadiendo cosas para que el juego sea más inmersivo. Y el pantano se sienta un poquito más especial. Porque miren este diseño. Encaja perfectamente en los pantanos aburridos de toda la vida. Y encaja mejor en los mangrove swamps. Y bueno, todo... Que chavales, tenemos que ver ahorita... Lo que hicieron en el snapshot, chavales. Que ya me spoileé de eso. Cambiaron... El diseño... A un esqueleto blanco con cosas, eh... Eh... De esto, así como... O sea, como con Mo. Probablemente lo vuelvan... Lo recambien de nuevo. ¿Por qué? Porque, pues... Es mucho mejor así. O sea, lo único que más me gusta es que ahora tienen como los hongos ya sacados de la cabeza. O sea, que no están como... Ahí en la misma skin, como adentro del cerebro. Sino que sí salen. Sí sobresalen, son como dos cuernitos. Pero eso... Eh... Yo creo que lo cambias por una skin con más verde. Y estaría perfecto, la verdad. O sea, hicieron algo bien, pero a la vez algo mal, ¿sabes? Normal hasta aquí. Hasta que me pongo a ver un poco las redes sociales. Y una gran cantidad de gente está decepcionada. Diciendo que simplemente es una reskin. Y que no es nada interesante. Y a este punto, eh... La comunidad se queja de todo. O sea, a mí también me pusieron en el... En el... En el video. Me parece inter... Me parece increíble. Como la comunidad de Mojang. Eh... Ve una... Ve una reskin. Y ya piensa que es un nuevo mob. Y es así de... Inútil. El nuevo mob. El bug. Te va a dar... Te va a dar, eh... Flechas de veneno infinitas. Es un nuevo ítem que se puede rehacer por los siglos de los siglos. Después. No habíamos tenido una variación de un mob desde hace años. O sea, es algo que aporta también, eh... Como dice, ambiente a los... A los pantanos y a los manglares. Y es algo que aporta todo. O sea, aporta a todo. A todo el juego. No quita. No... No... O sea, no hace nada malo. Hace todo bien. Y no sé por qué la gente dice... No... No, pues ya, güey. No, pues ya. O sea, es algo que aporta. Y la gente se queja. No sé, güey. O sea, qué quieren. O sea, qué quieren. Y cuando saquen... O sea, estoy seguro que cuando reworking un bioma o algo así... Va a haber gente que se va a quejar de todas maneras... Porque todos se quejan de todo cuando es en The Mojang. Cuando es algo malo. Yo lo digo. Y es así como de... Pues sí, güey. Pues al chile sí se pasaron de lanza aquí. Pero... No en todo hacen mal, ¿sabes? No todo hacen mal, güey. Por eso, hoy veremos la verdadera importancia de estas skins como el Stray, el Bogged o el Husk. Y veremos si realmente es algo que aporta al juego o es otra decepción. Muy buenas, gente. Minecraft desde un inicio ha tenido como mobs icónicos a los clásicos. O sea, el zombie, el creeper, esqueleto, el manzarañas... Podría decirse que son los mobs más conocidos que estuvieron desde siempre en el juego. Pero ¿qué pasa? Es que estos mobs siempre se han visto igual. No han tenido casi cambios en todos estos años. Pero esto tiene un pequeño problema. Cuando tenemos el mismo esqueleto para todos los biomas, esto se empieza a volver repetitivo. Y se siente como que este mob no encaja del todo en todos los ambientes. Mi pregunta aquí es... Después... En el momento cuando... Cuando... ¿Cómo dice? Cuando haya más esqueletos y así... ¿Flechas de qué podrían poner? ¿De daño? Es que... Ya, güey. O sea, solo falta la de daño y la de Wither. O sea, y ya. Es lo único que falta. Sí, según yo, y ya. O sea, también podrías poner la de que te hace brillar. Pero eso no está en... En Verrock, ¿no? Pero... Pues bueno, no sé. A veces en un pasado esto no era tan notorio. Porque habían pocos biomas dentro del juego. Entonces como que encajaban en todos los que habían. Pero ahora, con el paso de las actualizaciones. Mojang ha añadido toda la vida de biomas. Creando nuevos paisajes que son inconfundibles. Sí, por ejemplo, aquí. En el Cherry Blossom. ¿Qué... ¿Qué esqueleto puede haber? ¿Uno que te dé regeneración? Que sea el primer esqueleto bueno. Que... O no sé, güey. O que hagan un nuevo efecto rosa. Que te dé hambre, ¿no? No, pero eso ya es del Hulk, ¿sabes? Ya en el futuro, si quieren seguir añadiendo variaciones como esta. Deben de empezar a hacer más efectos. O sea, es lo extraño, ¿no? Pero de todas maneras... El Hass, ¿no? Ah, dije el Stray. No, el Stray, ¿quién es, güey? No, el... No, sí, el... El Stray es el... Es el esqueleto, el otro. El Stray... ¿Hace cuándo salió? No sé. A ver si mi editor... Mi yo editor lo pone aquí en la pantalla. Pero todavía no sé, güey. Eh... Pues... Pues XD. O sea, yo siento que fue hace mucho tiempo. Fue... Eh... Hace bastante. Hace más de siete años probablemente, güey. Por ejemplo, una Cherry Groove es bastante reconocible. Lo mismo pasa con un Mangrove Swamp o un desierto. Todos estos biomas tienen ambientes muy diferentes y seguir teniendo el mismo esqueleto. Ajá. El zombie se siente bastante aburrido y repetitivo. Y aquí es donde entran las famosas re-skins. Una re-skin significa copiar el modelo de un mob, pero cambiar la skin. O sea, que tienen casi la misma forma y lo único que lo... Sí, porque... O sea, imagínate. Este güey... Un zombie del pantano es el que te haría. Porque ya tienes el husk que te da hambre. ¿Qué te haría este güey? ¿Veneno también? O sea, que fueran más peligrosos aún. O sea, que el pantano fuera un lugar muy peligroso, pero que te da muchas recompensas como el slime. No sé. Los diferencia es la textura que llevan por encima. Por eso se dice que el Glow Squid es una re-skin del calamar. Porque tienen la misma forma y se diferencian solo por la textura. Si estás en esta parte... Y por el drop, ¿no? ...me está gustando. Y ayúdame a llegar a los... Perfecto, güey. ...seguro de que podemos lograrlo. El inicio de esta re-skin se remonta a la 1.10. Hace bastantes años. Versión que añadió a los Strays y a los Husks. El Stray, por su parte, es una re-skin del esqueleto de toda la vida. Solo que este spawnea en las nieves. Pero para que no sea igual al esqueleto normal... Mojang le dio la característica de disparar flechas con lentitud. Cosa que encaja con el bioma donde se spawnea. O sea, el frío y la lentitud como que van de la mano. Este efecto de poción es bastante molesto. Porque cuando te enfrentas a un esqueleto, lo primero que haces es acercarte. Pero con el efecto de lentitud, esto se oculta bastante. Esto, más que nada, cuando estás empezando. No manches. Chavales, estoy muy feliz, güey. Estoy muy feliz. Vete a la caca, güey. No manches, estoy muy feliz, güey. No, pero espérate. Estamos viendo un video de Sado, güey. Tenemos que darle ganas, güey. Espera, porque obviamente ustedes no saben por qué estoy feliz. Pero, pues, no lo puedo decir. En algún momento saldrá. Pero es una noticia que la verdad es que a mí me hizo muy feliz. Así que no puedo decir nada hasta que salga, hasta que salga, güey. Eso es lo único que puedo decir. Ahora sí, sigamos. A ver. La cosa aquí es... El simple hecho de que los husks, cuando es un principio del juego, es muy complicado. Porque si te llegan, imagínate, tres. Te lanzan flechas de debilidad. Vas súper lento y solo tienes una espada de piedra, pico, una antorcha y comida. Es lo único que tienen, ¿no? O también puedes tener... Bueno, es que aquí hagamos como si no tengamos el escudo, ¿no? Si no tenemos el escudo... Ya valiste, güey. Tienes que correr en zigzag. Pero si tienes el escudo, va a estar chido, güey. O sea, porque si tienes el escudo, ya si eres alguien experimentado, ya saben, ¿no? Haces tu timing, pones el escudo cuando te disparan, lo quitas, crítico. Y así, güey. Pero si no eres experimentado, también te puede llegar a matar, güey. Sobre todo si son varios estrés y te están disparando al mismo tiempo. De esta forma, Mojang hizo una reskin bien planificada que se siente diferente al esqueleto de toda la vida. Y aparte, su aspecto encaja mejor con los biomas fríos. Por otro lado, tenemos al husk, que es un zombie que aparece en los desiertos. Y a diferencia del zombie normal de toda la vida, que al golpearte no te hace nada, este te da el efecto de hambre. Cosa que puede terminar matándote, sobre todo cuando se cuenta que en el desierto no hay casi nada para comer. No hay ni ovejas, ni vacas, ni cerdos. Y tienes que rezar para que aparezca un conejo por ahí y lo puedas matar. Y así, otra vez, Mojang puso otra reskin que encaja perfectamente en el lugar donde aparece. Y tiene mecánicas diferentes al mob original. Es que ve, güey, ve cómo se ve dentro del pantano, güey. Está muy lindo. O sea, como que sí hay como una sinergia entre el pantano y este mob. O sea, con este skin, ¿eh? Porque la nueva... No, no. Me gusta más que sea como verde, güey. ¿Sabes? Que tenga como tonos verdes en toda la skin y que no sea como huesudo y ya. Vamos al Boget, que es un esqueleto, pero de los pantanos. Eh, güey, cómo se ve. El pantano se vuelve bastante molesto, ya que aparte de recibir el daño de las flechas, recibes el daño de las flechas. Es que ve, güey. Estás full netherite. Estás full netherite. Dos ya te bajaron corazón y medio dos, ¿eh? Imagínate en las Trial Chambers, güey. Ve, 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 ve. Veneno constantemente. Ve, 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 ve. Eh, ya te bajaron dos. Tres, 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 ya te baj... Te bajaron casi dos y medio, ¿eh? Dos, güey. La vida. Aparte de que encaja perfectamente en estos biomas pantanosos. Me encantan los detalles de hongos que tienen en la textura. Y esas especies de algas o plantas que tiene. Luego de ver estos ejemplos, nos damos cuenta de que estos reskins, por más simples que parezcan, y puedan parecer relleno para que Mojang pueda decir que añadió algo, aportan mucha ambientación al juego. Pero el problema es que hay muy pocas reskins. Y creo que el juego necesita bastantes más. Por ejemplo, en el pantano también podrían haber zombies del pantano que también te den efecto de veneno. O en el agua... Estaría muy roto, ¿no? Imagínate que agarras y... Y tienes... Es que... A ver, ¿un esqueleto ahogado? Es que un esqueleto ahogado... No creo, ¿eh? No creo... O sea, porque debería de ser un ahogado, un zombie ahogado. Pero no tendría tan poco sentido que hubiera un esqueleto ahogado porque, pues, como lleva el arco, ¿sabes? Porque, pues, como tal, el ahogado te pega, güey. O sea, porque no tiene arma, porque su arma está en el agua, ¿sabes? Pero un esqueleto con arco abajo del agua sí estaría raro. Podrían haber esqueletos ahogados. No es necesario que Mojang haga una reskin de todos los mobs. Considero que con que lo hagan, con los esenciales como el zombie, esqueleto, araña o creeper... Sí, porque imagínate un creeper de piedra, güey. Vete a la caja que estaría muy roto, güey. Un creeper de piedra que explote, pero que se camufle, güey. Sería suficiente. Pero la alegría se termina aquí. Porque lo más probable es que Mojang no haga más reskins en un buen tiempo. Porque este bugget llega solo para rellenar el espacio que tenemos en las chambers. Y sí. En estos lugares se spawneaban esqueletos normales, pero con flechas envenenadas. Entonces cambiaron esos esqueletos por los nuevos buggets. Así que, bueno, estos reskins... Sí, y aparte, ver cuándo salió el strike. Que, pues, eso ya lo vieron ustedes. O sea, le salió hace más de siete años, probablemente. Porque no fue en la 1.13, 1.14, 1.15 y 1.16. Porque ahí yo ya estaba y estaba y todavía no estaba. Será? Yo creo que es en la 1.10 o en la 1.11, güey. Que ahí fue donde yo no estuve. Fue en esas dos. Creo que fue en la 1.10, si no me equivoco. Si no, es que es cualquiera de esas dos, güey. Porque ahí yo no estuve. ¿Quién se siente como algo fresco? Pero creo que Mojang podría ser bastante más que una sola reskin. ¿Por qué no hacer variantes para cada tipo de bioma? O al menos que solo sean reskins estéticos. O sea, que no tengan mecánicas exclusivas. Pero que al menos encajen estéticamente con los biomas. Pero coméntame. Dale bien. ¿Debería añadir más reskins o no? Mírate este video sobre el nuevo mineral más... Yo siento que es que también que en otros biomas haya... O sea, por ejemplo, de las Megataigas cabría muy bien el Bogged, ¿eh? Porque también es como un lugar café, pero también como sucio, ¿sabes? Que tiene como muchas cosas... Ya sabes, güey. Y feas, o sea, de que dices, ah, mira, o sea... De que está como sucio. O sea, sí, ya dije sucio, ¿no? O sea, pero está sucio. Entonces ahí cabría bien. O tal vez podrías hacer un Bogged, pero con diferencia que sea café. ¿Sabes? En lugar de verde, café. O así. O que los extraes, agarras y en lugar de que solo sea la nieve, también lo pones en el desierto. Y en lugar de ser gris, lo pones café. Bueno, ¿cómo se llama? Pues del color arena, arenisca y así. Que tenga sus colores como beige, así, rarito. Así, que estén así. Yo siento que eso estaría bien para que no le des más importancia a otros lugares. Y que todos tengan como su propio efecto. Bueno, no todos tu propio efecto, sino que compartas de efectos, pero su propia skin, ¿sabes? Más inútil del juego. No olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima. Ahí nos vemos. Yo pensaba que Sao te iba a estar en contra, pero no. Para mí, yo creo... Es que Sao te y yo pensamos igual, güey. En muchos asuntos pensamos igual, güey. La verdad, espero que les haya gustado. Chavales, comenten aquí abajo. Queremos más. Esqueletos de colores, güey. Así comenten en los comentarios, güey. Chavales, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente videazo. ¡Adiós! ¡Bye!